¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Cineetiquetas. Antes de hablar de la entrega de hoy debemos remontarnos a nuestro anterior programa cuando tratamos el concepto de libertad y reflexionamos acerca de si nos sentíamos realmente libres o no en la sociedad actual. Bien, llegamos a la conclusión de que la educación influye directamente en esa libertad. Determina cómo estructuramos nuestra mente, cómo gestionamos nuestros sentimientos y por supuesto cómo desarrollamos nuestra capacidad intelectual, moral y también afectiva para con los demás. En definitiva, la educación es la base fundamental de toda sociedad. De hecho, incluso si en algún momento reflexionamos o nos cuestionamos hacia dónde queremos dirigirnos como sociedad, la respuesta siempre estará en la educación. Por eso hoy queremos darle la importancia que merece. Queremos tratar con nuestras tertulianas la importancia que tiene este factor en nuestras vidas y por supuesto tratar de identificar los principales retos a los que se enfrentan padres, madres y el conjunto del sistema educativo a la hora de educar y enseñar. No se lo pierdan. Arranca en unos segundos sin etiquetas. Bueno y como siempre me acompaña un estupendo equipo de colaboradoras que hacen posible que este primer programa de tertulia de radiotelevisión Mogán se haga posible, valga la redundancia. Recordamos que este es un espacio de opiniones donde vale cualquier tema básico que ponemos sobre la mesa, vale cualquier opinión. Aquí nadie viene en calidad de experto o experta y eso es algo que nos gusta resaltar. Y también, precisamente, lo que buscamos es que ustedes desde casa opinen y participen en cualquiera de las temáticas que aquí ponemos encima de la mesa. Y ahora sí, les presento a las tertulianas. A mi derecha se encuentra Ana Chaceta, también conocida en nuestro municipio como la abuelita Ana, por los niños y niñas, precisamente. Pues sí, pues sí. ¿Cómo estás, Ana? Encantada de estar otra vez compartiendo con ustedes, con esta gente fantástica. Esta tertulia. ¿Y ya de vuelta de vacaciones? De vuelta de vacaciones. ¿Dónde has estado? Cuéntanos. En Hamburgo, en Alemania, sí. Precioso lugar. Se lo recomiendo que vayan a verlo. Apuntado, entonces. A tu lado se encuentra Yara Martín, nueva colaboradora. ¿Qué tal, Yara? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias por la invitación. Yara, además, es profesora en el Centro Educativo El Búho Inquieto. No sé si quieres comentarnos algo acerca de tu profesión. Sí. Pues que es una profesión muy bonita, que todos los que trabajamos ahí tenemos una vocación inmensa y que a todo aquel que esté estudiando le invito a que vaya por esa rama educativa. ¿Trabajas con niños y niñas de más o menos qué edad? Pues tenemos desde infantil hasta ballerato. Y preparamos la prueba de acceso también para grado medio y grado superior. Comentabas justo antes de empezar que tu trabajo también tiene mucho de psicología, además de profesora. Sí, muchísimo. Y nos tenemos que cuidar nosotros la mente para poder atender bien a los niños y que ellos estén también, educarlos en esa parte emocional que tanto necesitan. Eso es un detalle importante que vamos a comentar. A mi izquierda también se encuentra otra nueva colaboradora, Cristina Sánchez, profesional del Centro Ocupacional de Mogán. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, bien. ¿Nerviosa en tu primera tertulia o relajada? Sí, un poquito. Pero bueno, súper contenta de estar aquí y además el tema me apasiona y es mi profesión, vamos. ¿Por qué te apasiona? ¿Por qué me apasiona la educación? Porque creo que es como la base de todos nosotros, como de todo ser humano, ¿no? La educación en grande, no ya la escolar, sino que como seres humanos nos formamos, bueno, nos educamos y es un proceso que dura toda la vida, no solo de pequeños, ¿no? Porque estamos toda la vida, pues, creciendo, desarrollando, aprendiendo. Sí, que la educación es un tema que está involucrado en nuestras vidas en cualquier etapa y nivel. Sí. Y además tú trabajas de muy cerquita con la educación, con los chicos y las chicas del Centro Ocupacional. Sí, sí. Trabajamos con personas con discapacidad y, bueno, un mundo que cada día te enseña cosas nuevas, que descubres un montón y descubres sobre todo cómo aprenden desde diferentes perspectivas, de diferentes maneras. Yo me alegro mucho también personalmente que estés aquí, que nos ha costado un poquito traerla, pero aquí estás finalmente. Y compañera de Cristina Gelisa Cruz, que también trabaja en el Centro Ocupacional. Hola, Alba. ¿Cómo estás? Bien, encantada una vez más. Ya colaboradora habitual, tercera tertulia, ya sentada. Sí, sí. Bueno, y tú también al final trabajas muy de cerquita con la educación, con los chicos y las chicas del centro. Sí, y también estoy de acuerdo con lo que comenta Cristina y aparte que creo que es una de las bases principales desde el inicio de nuestra vida, la educación. Sí, y además aquí también la mayoría son madres. Cristina y yo no somos madres, pero somos hijas, así que yo creo que aquí cualquiera tiene una opinión interesante acerca del tema de la educación. Como bien comentaba Cristina, la educación está presente en cualquier etapa de nuestras vidas, abarca muchísimos factores, influyen, más bien dicho, muchísimos factores económicos, sociales, culturales, pedagógicos. Y es imposible en una tertulia yo creo que abarcar todas las temáticas relacionadas. Por eso precisamente hoy nos vamos a concentrar en la educación en edades tempranas y en edad escolar, ¿vale? Cuando empezamos, cuando nuestros niños enseñan, empiezan a aprender quizás. Y el principal reto que me gustaría tocar es el inicial, el reto de ser padre o madre. ¿Creen que socialmente somos conscientes a la hora de tomar la decisión de ser padre o madre de la responsabilidad que ellos conllevan? Bueno, no sé quién quiere empezar. ¿El a la derecha, Ana? Por veterana. Yo te puedo decir que las cosas han cambiado mucho, que hoy se plantean y se proyectan más las cosas de otra manera como se hacían antes. Entonces, ahora la gente se plantean, ¿podemos tener un hijo? Pienso yo que se plantean, ¿podemos tener un hijo? Lo planean. Antes simplemente decía, voy a tener un hijo, ni sabías a lo que te estabas metiendo, ni la responsabilidad que ello conlleva, ni nada, sino simplemente quiero ser madre y voy a tener un hijo, ¿no? O sea que no, era diferente. Ahora la gente como que se lo piensa más porque ha cambiado tanto esta sociedad, que parece que la responsabilidad es más grande que antes, que es la misma, pero parece como que es más. Y entonces lo veo yo como más eso, que lo proyectan de una manera diferente, ¿no? Es vamos a tener un hijo por tenerlo sin pensar. Fíjate, Ana, que creo que vale, que sí que se planifica hoy por hoy, ¿no? Pero no sabemos la responsabilidad que conlleva hasta que no lo vives, pienso, porque sí que lo planifica, quieres tener un hijo, pero la responsabilidad es cuando ellos están ahí, cuando ves la responsabilidad, cuando ves ese bebecito ahí a tu lado, que dices, ahora sí que me voy a tener que... Y que muchas veces se plantean si económicamente es viable o no, esperas a tener una casa como una estabilidad económica, pero yo personalmente creo que no son, no se generalmente consciente de la responsabilidad que conlleva, más allá de los gastos económicos. Yo paradójicamente pienso que quien más se plantea si puedo económicamente, cuándo lo hago y cuándo no, es aquellas personas que tenemos una vida laboral activa, aquellas personas que no tienen una vida laboral o un futuro definido, no se plantean cuándo tener un hijo, lo tienen y ya está. Y pienso que eso a veces hace que no asumas en muchas ocasiones la responsabilidad que eso conlleva, el ser padre o madre, que para mí eso es una responsabilidad, pero muchas veces no se asume como tal. Cristina. Yo no soy madre, aunque, bueno, no tengo hijos, pero aparte de que toda mujer es madre, tenemos ese instinto y que además hago un trabajo donde esa función de maternaje también se lleva a cabo, porque ese acompañamiento, el vínculo que tienes que formar con esas personas, todo el ámbito afectivo. Y entonces a mí lo que me llega cuando escucho todo esto es que realmente es un reto social, no de la madre, no de la familia o del padre, sino que debe ser un reto social, que todos tenemos que contribuir como sociedad a que eso sea posible, porque sí que entiendo que te plantees tener un hijo si tienes que trabajar, por ejemplo. A mí me cuesta que si yo fuera madre, me costaría mucho dejar a mi bebé con cuatro meses en una escuela infantil. Por lo tanto, por ejemplo, tener disponibilidad y tiempo sería un factor importante a la hora de tomar esa decisión. Sí, y creo que eso es responsabilidad social, no de una familia, no de la madre, no del padre, sino de todos como sociedad. Pero quizás si nos tenemos que guiar por que se cumpla ese requisito, nunca nos llega el momento de ser madre o padre. Pues por eso debe cambiar de alguna manera, pues no sé si la ley o lo que tiene que cambiar de alguna manera para que eso sea posible. Porque claro, luego llegan los problemas, ¿no? De es que al niño le falta atención, es que no tengo tiempo para jugar, es que claro, llego y en vez de dedicar un tiempo de calidad con mi hijo, pues con mi hija, pues tengo que ponerme a hacer las tareas de casa y eso es realidad, no es algo que... Es que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, es necesario el tiempo para ser madre y padre. Claro. En tu caso, por ejemplo, entonces valoras mucho más que cumplir requisitos económicos o una estabilidad, tener tiempo libre para la crianza. No, yo pienso que el tiempo es más importante. Exacto, exacto. Que el tiempo... Pero no, no, sí, sí. O a lo mejor me parece mal, sino que el tiempo vale mucho más que quizás cualquier otra estabilidad, sino que hace falta tiempo para criar. Y es que esa también es una carencia que está muy a la orden del día, ¿no? Que los niños demandan una atención y un tiempo que los padres y madres actualmente con el ritmo de vida que llevamos, no siempre, en la mayoría de casos, no lo tienen. Es casi imposible. ¿Y qué pasa, Derive? O sea, ¿cuál es la consecuencia de eso? Ustedes que están en contacto y, bueno, son madres, habrán tenido que gestionar esto en algún momento de la vida y aparte también profesionalmente. Te vas adaptando, te vas adaptando a las circunstancias y los niños están en el colegio, tú estás en el trabajo, tienes un rol muy fuerte de trabajo en casa, de trabajo con los niños, de tu trabajo personal, fuera de casa, pero te adaptas. Las madres somos como superwoman, ¿sabes? Abarcamos todo. Te adaptas, pero ellos también te lo recriminan, ¿sabes? A mí me lo ha pasado de etapas en las que estás a lo mejor muy saturada, diferentes cosas y ellos decirte, mamá, pero que ni te vemos, ¿sabes? Claro, pero es que ellos tienen que comprender por qué no te ven. No, sí, lo comprenden, pero ellos lo reclaman, que es lo que ese tiempo no está o ellos lo reclaman durante un periodo. Si eso me pasa hacia mí, entonces tengo que reconocer que hay un problema si estoy toda la vida que no se la dedico a ellos. Pero cuando te pasa... Pero después no te preocupes que serán ellos las que no te dediquen su vida a ti. Claro. Se cambian las tornas. Claro, pero eso al final es ley de vida, ¿no? Es normal. Que el espíritu madura y vuela y crece. Es que eso es un proceso en la vida, eso es que es así. Y también me ha parecido interesante resaltar algo que has dicho, que es que como que las mujeres se convierten en superwoman cuando son madres. Sí, es que tienes que serlo. Tienes que serlo, pero es un... Pero ¿sabes qué pasa? Un objetivo muy difícil de alcanzar. Yo, por ejemplo, que estoy en contacto con madres jóvenes de mi edad, 24, 25 años, son madres, quizás no se habían parado. Sí, piensas, ah, mira, ya tengo un trabajo estable, ya tengo una casa, pero wow, nunca me había imaginado lo que suponía a nivel físico, mental. No me he parado a pensar en lo que conlleva la educación de una persona. Aspiro a ser superwoman porque quiero estar en todo, pero es que no puedo, porque no estoy preparada. Sí. Te digo una cosa, Alba, que la naturaleza es sabia. Y si después de esta edad ya no podemos tener más hijos, es por algo. Porque a esa edad tu cuerpo ya no puede llevar el ritmo para bregar con niños, ni con... No puede. O sea, la naturaleza es sabia. Hasta aquí puedes ser madre, aquí para adelante se acaba, ahora vuela. Y entonces, porque cuando eres joven tienes una vitalidad que es una pasada. Es una pasada lo fuerte que eres y lo que puedes llegar a ser y lo que aguanta tu cuerpo. Es que es así. Estamos hechas para eso. Ahora que cuando te dicen hasta aquí es hasta aquí. Ya no puedes ser madre nunca más. O sea, seguirá siendo madre de lo que ella tiene, pero a partir de ahí no sirve para estar pasando malas noches con un bebé, ni estar cogiendo y que ahora no... ¿Sabes? ¿Están de acuerdo? La paciencia no es la misma tampoco. Es que te digo, a la naturaleza es sabia. Pero yo creo que, claro, nos planteamos todo eso, pero ¿por qué cada vez las madres son mayores? Porque esperan a tener la seguridad de un trabajo, de una casa, de una pareja y sin embargo va un poco en contra de lo que plantea, de lo que sería más natural. Que estoy de acuerdo que la naturaleza marca unos ritmos y habría que respetarlos, pero los estamos respetando y si no los respetamos, ¿por qué? Porque ahora piensan más, se vuelven más materialistas, o sea, hasta que yo no tenga la casa, no tenga el coche, no tenga tal, no traigo el hijo. Antes eso no te lo planteabas nunca. Claro, es necesario, ¿no? Te ponen las necesidades económicas, las necesidades materiales a lo que es el hijo. Pero idense cuenta que estamos cayendo en la redundancia de que todo el rato se le da importancia a esa estabilidad económica y demás, pero nunca nos cuestionamos. Pero emocionalmente estamos preparadas para ser madre, en nuestro caso hablo porque somos todas mujeres. ¿Por qué te planteas todas esas cosas y no si estamos preparadas emocionalmente para hacerlo y para asumir esa responsabilidad? Y el cuerpo. Eli, estás muy calladita. Porque creo que, es que es lo que te dije antes, creo que realmente esa emoción es cuando ya estás con ellos, porque sí, tenías unas ganas inmensas de ser madre, yo con 22 años fue la primera vez que tuve mi primer hijo y estabas ilusionada, querías ese bebé, pero es que después cuando empiezan las malas noches, ahí es cuando te das conciencia, ¿sabes? Que entras en conciencia de, Dios mío, estoy preparada para ello, ¿sabes? Porque te lo preguntas. Claro que te lo preguntas. ¿Sabes? No, no es fácil, no es fácil. Sí, yo sí que creo, perdona, que claro, no es natural hacerse tantas preguntas, sino es que nunca seríamos madres. Yo creo que un poco, pues eso, de forma natural, estás destinada a ser madre, de una manera u otra. De forma natural estás destinada a ser madre, eso es polémico, ¿eh? O sea, las mujeres somos madres. ¿En qué sentido? En el sentido de que todas o casi todas podemos ser madres o podemos hacer maternaje, como te explicaba antes, pues a lo mejor por la naturaleza, pues conmigo no ha sido posible, ¿no? No es el caso, no lo sé, vamos. Pero que sí que podemos ejercer esa función en algún momento. Sí, yo, porque creo que naturalmente estamos preparadas para eso. Me refiero, aunque no conciba, aunque no dé a luz, podría tener la capacidad de hacer un maternaje. Entonces, todas podemos ser de forma natural, ¿me siento preparada para ser madre? Creo que si te haces esa pregunta, jamás te sentirías preparada, porque es como un poco un examen y eso no es lo que nos ha creado. Pero, ¿y diferencia es esa condición con los hombres? Ellos no se lo plantean. ¿O sí, o sí, pregunto? Yo creo que sí. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú se lo dices? Y dices, ah, pero no creo yo. ¿Tú qué crees? Yo, en mi caso, es que yo, si me lo hubiese pensado, quizás a día de hoy no hubiese sido madre, por mi ritmo de vida, porque no estaba preparada. O sea, yo se supone que no podía tener hijos y me vino. Entonces, no quiero decir que no la quiera, la adoro, pero no estaba preparada. Y es verdad lo que tú decías de la parte emocional, porque cuando uno no está preparado y se ve con esa responsabilidad, más la carga de trabajo que tiene, pues a mí me supuso un problema conmigo, que no iba a ser buena madre, que no le iba a dedicar tiempo, que no... Pero creo que es una etapa que tenía que pasar, que se dio así, que la pasé y te digo, es la experiencia más bonita que he tenido en toda mi vida. Pero sí, es verdad que es dura, es dura. Que si me la hubiese planteado, a mí me dicen, Yara, ¿tú serías madre? Yo fui madre con 30 años. Y yo le decía a mi madre, es que yo soy muy joven. Y mi madre me decía, joven era yo, que tenía 18 cuando estuve a tu hermano. Claro. Pero para mí yo seguía siendo joven. Es que yo creo que también influye mucho cómo nos sentimos nosotros por dentro en el tema de la edad. Yo entiendo lo de las cuestiones biológicas, que hay edades para todos, pero creo que también influye en cómo nos sintamos. Hay mujeres que con 35 tienen muchísima más vitalidad que una chica de 25. Tiene vitalidad, a lo mejor... Y está más preparada psicológicamente. Igual sí. Igual sí. También a nivel biológico, que nuestro organismo no es el mismo con 20, 25, 35 o 39. Eso está claro. A la hora de... Sí, eso es indiscutible. Pero claro, bajo mi opinión, quizás con 35 estás más preparada, quizás, porque igual hay una de 25 o de menos que tiene la cabeza, muchísimo mejor amueblada, ¿vale? No tiene nada que ver. Pero en la mayoría de situaciones, con 35 estás preparada emocionalmente o tienes muchísimo más claro quién eres y qué es lo que quieres en la vida que con 25. Y quizás influye en la educación de nuestros hijos, si cuando los tenemos ya tenemos un poder sobre nosotras diferente. Pero... Creo. Es como te sientas tú por dentro. Porque ella dice que con 30 lloraba porque se veía joven y yo con 30 me quedé embarazada de la tercera y lloraba porque me veía mayor. Y yo no paraba de llorar porque me veía mayor para tener otro hijo y yo decía, Dios mío, con 30 años y ahora ser madre. Mira tú. Pero tú nunca has escuchado que los 30 son los nuevos 20. Pues será porque ya después, mira, lo pasé y listo. Pero sí que me costó, me costó muchísimo. Bueno, y otra cuestión. ¿Hasta qué punto creen que influye nuestro yo del presente en la educación que hemos recibido en edades tempranas? Es decir, si yo recibo una mala educación, eso determinará que yo sea una persona mal educada. Yo diría que no, mamá. ¿No? Yo pienso que algo tiene que ver. Porque si tú desde los pilares recibes una mala educación, que es donde se queda todo grabado a fuego, en los pilares y en tu niñez, ahí se te queda todo para el resto de tu vida. Y si ahí tú tienes una mala educación, algo se te va a quedar. Bueno, que mejores con el tiempo, que tú con el tiempo aprendas y que sepas que puedes mejorar las cosas y que veas lo malo y lo bueno y sepas diferenciar y elija, es otro tema. Pero que los pilares de la niñez, eso es para toda la vida. Yo, por ejemplo, Ana, tenía ese pensamiento, siempre pensaba, ¿no? La educación es lo que nos enseñan y es como vamos, pero luego con experiencias reales he visto que no. Bueno, que hay casos en los que sí, según lo que, como te creen será, pero hay otros que no, porque conozco gente que sus padres no le han dado una buena calidad de vida y hoy por hoy son personas maravillosas, personas educadas, con carrera, cosa que ni siquiera los padres le dieron. Y ayer lo hablaba con Cristina, ¿no? Y se lo decía, digo, tío, que me acabo de encontrar con alguien en la calle y que les conozco desde niños y estoy chiflada en verles en cómo son y lo que vivieron. Gracias a Dios, siempre hay excepción. Eso te acuerdo, Cristina. Sí, yo creo que tenemos la gran oportunidad de cambiar o de decidir cómo queremos ser y que una vez que tomamos conciencia de cómo somos, de por qué lo somos a lo mejor, pues por lo que hemos recibido, sí que podemos cambiarlo, vamos, creo totalmente en eso. Pero cambiar ya significa que tienes un patrón malo y que puedes cambiar. Que tienes un condicionante, pero un determinante. O sea, ¿me ha condicionado la educación? Por supuesto, pero en la medida en que yo tomé conciencia de lo que he vivido y de cómo yo quiero ser y a dónde quiero llegar, tengo el poder de cambiarlo, vamos, lo creo fielmente. ¿Yara? Yo pienso como ella, que todo el mundo nos podemos reconducir. Es que al final yo creo que creemos, crecemos copiando patrones, ¿no? El ser humano por naturaleza crece copiando lo que ve. Pero creo precisamente que como has puntualizado, que cuando tomamos el control sobre nosotros mismos y nos conocemos un poquito, sabemos lo que está bien y lo que está mal, tenemos la capacidad de cambiar, como dices, o de encaminarnos. Pero inevitablemente, si recibimos una mala educación, algo de media nos tiene que hacer. Pero igual hasta para ser mejores. Sí, sí, sí. Para decir, es que eso he vivido. Sí, sí, sí. Hombre, que tienes tus heridas, pero siempre tienes la opción de sanarlas también. Sí, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Además, creo que es un error. Hay muchas personas que caen en la postura de victimismo cuando crecen en una familia desestructurada. Tú tratarás con muchísimos casos de eso. Yara, que tomas la postura de victimismo ante la vida y tienes que hacer mucho trabajo psicológico para que las personas salgan adelante, que se eliminen esa postura y esa mala raíz quizás y cambiar de rumbo. A mí hay una palabra que me encanta, que es resiliencia. Tenemos que educar a los niños desde pequeños en la resiliencia, que es lo que no se educa. En la frustración, en el fracaso, para luego desde ahí poder arrancar. Sí, porque si no adquieren esa postura que dices tú, que en mi casa yo vea todos los días a una persona que bebe, no quiere decir que yo el día de mañana vaya a copiar el patrón. Igual que siempre se dice que el niño que recibe el maltrato, pues luego a la larga puede llegar a ser un maltratador. Sí, te puede hacerme ella, pero siempre tienes la posibilidad de, si te educo en la resiliencia, aunque esto me frustre, yo lo puedo cambiar. ¿Pero crees que hay más posibilidades de que copies ese patrón? Depende. Depende la personalidad de cada uno. Date cuenta, nosotros tenemos un carácter y una personalidad. Depende de cada uno y de lo que tú estés dispuesto a hacer. Al final es una cuestión de educación. Es que volvemos a lo mismo. Es una cuestión de educación. Tú sabes lo que está bien y lo que está mal. ¿Pero si no te lo enseñan? No te lo enseñan, pero para eso tenemos otros agentes que no solo son el núcleo familiar, que es la escuela, las maravillosas trabajadoras sociales que siempre tenemos, los psicólogos. O sea, es un equipo que siempre está a tu alrededor. Y el mismo entorno también. Y el mismo entorno, pues eso, tu grupo de amigos, que qué importante es, ese apoyo, esos ejemplos, porque claro, tienes los modelos primeros que son tu único referente, pero luego vas adquiriendo muchísimos más de los que te puedes empapar y salir adelante y tomar otro rumbo. ¿Cuántas veces no te dicen, no, yo soy así porque es que como me criaron así? No, si eres consciente de que te criaron así, entonces tienes la capacidad de conciencia para tú cambiar y no ser así. Eres así porque tú quieres. No porque si tú eres consciente, no vas a serlo. ¿Cómo me puedes decir, es que yo soy así porque me criaron así? No, si tú eres consciente para decirme eso, eres consciente también para no serlo. Pero, ¿sabes que no...? Ana, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, por supuesto. Es lo que decía antes, que los pilares son importantísimos. Algo siempre se queda ahí, pero que lo que decía, que puedes cambiar, que te puedes direccionar, que puedes ver lo positivo y lo negativo y hacer una lesión por ti mismo, eso está claro. Y que siempre también está presente el gen personal, ¿no? De cada uno, la esencia, esa de la que hablaba antes Yara. Sí, la educación es vital e importante, pero también influye, ¿no? La esencia de cada persona. Sí. Y educación en edades tempranas, educación emocional, ¿hasta qué punto es importante la educación emocional en los primeros años de vida de los niños y las niñas? Para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo que soy madre de dos niñas pequeñas, cuando pasa algo y llora porque se siente mal, es necesario decirle, está bien que llores. Eso del no llores, no llores. O a los niños, mira, no llores porque es de niñas. No, tiene que aprender a gestionar sus emociones. Ellos no las conocen, pero tú les puedes enseñar. ¿Cómo se hace eso? A ver, en la alegría festejamos con ellos, ¿no? En la alegría un niño que está, por norma general, los niños siempre están felices, por norma general. Cuando un niño no está feliz es porque ya detectamos que hay algo que no está bien por detrás. Entonces, si en la alegría les acompañamos, en la tristeza también, y les tenemos que permitir que lloren, que se frustren, que pataleen, que tengan su rabieta, porque es necesario que ellos aprendan a conocer esas emociones, porque uno en la vida no siempre está feliz. Y también en el proceso de normalizar todas esas emociones, los padres y las madres también tienen que mostrar la naturalidad de sentirlas, ¿no? Porque muchas veces los padres y las madres se ocultan cuando están mal, se esconden para llorar. ¿Eso es correcto? Totalmente. Sí, es correcto. Hombre, yo, le evitas un disgusto a la gente que quiere, o sea, si tú tienes un problema, bueno, normalmente es lo que yo he podido comprobar, si tú tienes un sentimiento de que necesitas llorar y tienes a alguien al lado que tú quieres, tú te vas para que esa persona no sufra contigo lo que tú estás pasando. Pero Ana, ¿cómo le decimos a un niño o a una niña que normalice un sentimiento triste si nosotros no lo normalizamos? Para mí todo esto es nuevo, te tengo que decir, porque en mi época no existían estas personas tan fabulosas que hay ahora, o sea, ahora que te calles ya que estás llorando hace un montón de rato, ¿no? Le decíamos, ¿no? Y se sigue diciendo. Es que es otra situación completamente diferente. Ahora hay otros métodos de enseñanza y otros métodos para todo. Yo, si me educaron, o no es que me educaran, sino simplemente, yo intento evitar que mi gente sufra, pero eso me pasa con todo. Si yo, mis hijos se enfadan porque dicen que no los llamo para cuando tengo algo, yo digo, pero si lo puedo gestionar yo sola, ¿para qué te voy a molestar? ¿Me entiendes? Y entonces, si yo necesito ayuda, la pido, pero es que hay infinidad de cosas que no necesitas que esté molestando a la otra persona que un momento. Y si el sentimiento de lloro es mío, ¿por qué te lo voy a pasar a ti si es que es mío? Pero no se trata de pasar. Yo creo que cuando nos muestran, sobre todo nuestros seres queridos y padre, madre, un maestro, que también es nuestra referencia, ¿no? Ese lado humano, o sea, ¿de qué me sirve que me digas que es normal estar triste? La tristeza tiene su parte positiva, o la rabia, los celos, cuando tú no me lo muestras. O sea, yo si veo un día a mi madre triste y me lo expresa y me dice, esto es normal que suceda, pues, porque estoy viviendo esta situación, pero pasará y lo puedo trabajar así, es como un aprendizaje más real. Es verdadero, lo otro es como, no veo el lado humano de mis personas de referencia. Y uno también necesita su intimidad de llanto y su intimidad de expresar sus sentimientos para sí mismo, ¿me entiendes? Si tengo un problema que necesito ayudar, te lo voy a decir, mira, ¿qué hago? Porque cuatro jóvenes más que dos, ¿sabes lo que te digo? Sí, pero a tus hijos y a tus hijas. Sí, sí, nosotros hablamos mucho, pero vamos, que hay cosas, que hay momentos en que no es estrictamente necesario que yo te encuentre sola cualquier día o que yo qué sé, cualquier cosa, ¿cómo le voy a decir yo? El hijo me dijo llamarles para contarles, oye, que estoy llorando, a que tú convivas en tu casa con tus hijos y te vean llorar. Es que es otra historia, es que me ven llorar. Exacto, no es lo mismo, ya tú dices, ay, que los estoy molestando, que no los estás molestando, pero tampoco, yo te entiendo, no los voy a llamar para decirles, estoy llorando. Pero sí es cierto que a veces estás en casa, estás llorando y tus hijos te preguntan, ¿y qué te pasa? Y tú le dices, pues que hoy tengo un mal día. Y ya ahí les estás enseñando, no les cuentes el problema, pero cuéntales que tienes un mal día, que ellos vean que ellos también van a tener ese mal día y que te lo puedan decir. Hombre, si estás ahí, si te ven, tienes que afrontarlo, eso está claro. Y que luego está, perdona, a mí, escuchando también, pues me llega la intuición, ¿no? Que a lo mejor mi madre o mi padre no me dice nada, pero yo sí intuyo que algo pasa. Y ellos conmigo igual, entonces, pues, ¿por qué no expresarlo y hacerlo de una forma natural y normalizar? Oye, que es verdad que en esta vida sentimos rabia, sentimos enfado, sentimos envidia. Y de todo eso, hasta de lo que podría ser considerado negativo, sacamos un lado súper positivo. Eso, estoy de acuerdo contigo. Y que quizás es un punto vital en la comunicación que se empieza a trabajar desde que son muy chiquititos, ¿no? Es que luego nos quejamos de que los adolescentes no hablan con los padres. ¿Qué te voy a hablar si durante la niñez tampoco hemos hablado ni me has explicado? Entonces, cuando ya yo soy una adolescente, no te voy a venir a contar mis problemas. Por eso creo que los adolescentes no son conscientes. Muchas veces, por ejemplo, el papá o la mamá pierde el trabajo en una situación, ¿vale? Común. Común. Y está mal porque ha perdido su trabajo, pero el adolescente sigue viviendo en la inopia. Cómprame, haz tal, pero no es consciente del problema que hay en su casa. No te puedo ayudar ni siquiera con darte un abrazo porque como no me lo has contado, voy a lo mío, a mi cuarto a ver la tele, a jugar a la play, a salir con mis amigos. Pero soy, o sea, no soy consciente de la realidad que me rodeo. Y al final lo que priman todo ser humano es la comunicación. Sin comunicación no habría nada. Y la emoción y los sentimientos, que al final es lo más natural y lo primero que se empieza a manifestar cuando somos bebés prácticamente. ¿Y creen que socialmente se le da la importancia que merece la gestión de estas emociones? No. Porque yo, bueno, no sé si alguna cree que ha sido criada desde chiquitita aprendiendo a gestionar todos estos sentimientos. ¿Alguna lo cree? No, aprendiendo no. Yo es que de pequeña simplemente sentía. Bueno, a lo mejor aprendía sin darme cuenta, pero yo sentía que me estaban dando mucho amor, mucho amor, mucho amor. Y era lo único que, y cuando más lo valoré es cuando ya fui adulta, porque de pequeña no te enteras. Pero ves que lo que recibes eres feliz. El resultado es que eres feliz, ¿no? Y entonces ya después, bueno, eso ya son cosas y casos personales, pero o que puede ir en esa misma dinámica o del resto de su vida en su familia o te puede cambiar como le cambian a muchas personas que hacen un giro radical. Y es lo que yo decía antes, dependiendo de los cimientos que tú tengas, avanzas en ese otro giro o no. Sí, yo también estoy de acuerdo en el que esos cimientos son fundamentales. ¿Quieren apuntar algo más? Yo creo que esa pregunta que nos hiciste, quizás a nosotras no, pero si la pregunta dentro de 20 años, quizás ahí te van a decir que sí. Porque es diferente la crianza que no dieron a la crianza que hoy da. Entonces yo creo que hoy sí que se enseña más, a lo mejor no perfecto, pero sí más a esas emociones. Es que ahora... Ya ese escalón lo te hicieron conmigo y con ustedes. Ese escalón ya existe. Sí. Como con la educación que me dieron a mí. Y con la que ustedes recibieron y dan. Sí. Porque ustedes recibieron otro escalón y la que dan es para otro escalón generacional. Ahora incluso hay una asignatura nueva en los colegios que en esto me puedes ayudar. ¿Y ahora qué es educación emocional o valores? Valores. Me suena de mi sobrina, es que tienen la asignatura de valores. Hemocrea. ¿Y qué es eso? Es una asignatura muy interesante, la verdad. ¿En qué consiste la asignatura? Realmente yo, eso se da en primaria, yo soy de secundaria y la desconozco, pero sé que a través de las emociones se van haciendo una serie de talleres, que ellos se conozcan. Lo que hacen es que los niños se conozcan a sí mismos. Es que eso es un avance brutal. Porque yo, por ejemplo, que soy súper joven, yo nunca tuve eso. Daba religión y ética. Es muy reciente, desde hace años. Yo que sí he estado en los colegios dando talleres de inteligencia emocional, se encuadraba en esa asignatura, un poco para coordinar y bueno, todo, pues como explicaba Yara, conocer las emociones propias, un trabajo de aceptación y de aprender a gestionarlas de forma positiva. O sea, dejar salir y aprender a convivir con ellas, sin rechazarlas, porque creo que en nuestra época nuestros padres lo hicieron súper bien, porque hicieron lo que podían, lo que era posible para ellos, pero igual había emociones que intentaban acallar, o está mal sentir envidia, o está mal estar enfadado, porque estás enfadado, porque estás triste. Yo creo que eso ya está superado, ya sabemos que todo puede ser positivo y que hay que ver por dónde o para qué nos sirve. Y fíjense lo positivo que puede ser que desde tan pequeñitos, desde edades tan tempranas, nos ayuden a identificar qué nos gusta, qué no nos gusta, qué es el amor, qué es el odio, qué es el enfado, por qué lo siento. Y no hacernos sentir mal, porque todos en algún momento vamos a sentir envidia, enfado, y un montón de sentimientos malos, que nos lo catalogan así, que son naturales. Son información. Eso es solamente. Perdón, no, perdón. No, continúa. La tolerancia, porque dentro de un aula, por ejemplo, confluyen muchas emociones. Todos los niños llegan todos los días diferentes. Claro. Entonces, yo tengo que tolerar que mi compañero hoy está enfadado. Y tengo yo que aprender a gestionar eso. Entonces, eso es lo que se trabaja en esa asignatura, la tolerancia. Yo pensaba que las matemáticas eran lo más complicado del mundo, pero creo que esto me aterrorizaría. El resultado de estas enseñanzas se verá en un futuro, a ver si los niños del futuro, o sea, los hombres del futuro serán mejores personas que lo somos nosotros, o que son ustedes que son más jóvenes. A ver si ha cambiado mucho, eso no se verá ahora, se verá con el tiempo. A ver de qué manera ha servido toda esta educación moderna, entre comillas, con diferencia a la que ustedes y yo más que ustedes recibimos. Ahora más adelante vamos a hablar de eso. Ya hemos empezado a hablar inevitablemente de la enseñanza y también hemos resaltado la importancia de los padres y las madres, la educación que dan desde muy chiquititos. ¿Hasta qué punto influye la implicación familiar en el éxito escolar? Total. Cuanta más implicación familiar, mejores resultados. ¿Y creen que eso está interiorizado en la sociedad? Yo creo que no. Yo como docente, y por lo que veo, no. Y lo veo porque en las reuniones de padres y madres que se citan, normalmente los padres no acuden. Y a mí eso me parece, vamos, hasta una falta de respeto. Porque al fin y al cabo es la educación de mi hijo. Y yo tengo que estar informada de esa educación. Tengo que preocuparme por él. Y preocuparme por él no es solo darle desayuno, almuerzo y cena. Es preocuparme por todos los aspectos de su vida. Y la educación, hasta los 16 años es obligatoria. Quiere decir que hasta los 16 años, aunque a mí el niño me saque de mis casillas porque no lo controlo, yo tengo que preocuparme por ese niño o por esa niña. Entonces creo que la implicación en el siglo en el que estamos es baja por parte de las familias. No por todas, pero sí es verdad que siempre en las reuniones de padres te ves a los padres, de los niños que menos necesitan que los padres vayan a esas reuniones. Cristina, Eli, yo he escuchado esa parte de Yara y me pongo en el papel de las familias, fíjate también. Creo que hay que escucharlas a ellas. Sí es verdad que van poco a las reuniones, pero ¿por qué van pocos padres y madres a las reuniones? Luego también se ve mucho que en la etapa infantil participan un montón y a medida que van creciendo participan menos. ¿Por qué? Igual cuando son pequeños no les damos la suficiente implicación a las familias para que luego se mantenga como un hábito. No sé, yo por ponerme en el lugar de todos, ¿vale? Porque sí que he escuchado la parte del profesorado, pero también he escuchado parte de familia y tienen sus argumentos. Entonces no creo que sea cuestión de hacer juicios, sino de escuchar y ser conscientes de que aquí todos tenemos que remar en la misma dirección si queremos avanzar. Entonces llegar a un punto de encuentro. Eli. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Yara, pero porque lo he vivido de ir a las reuniones y decir, Dios mío, pero si aquí a lo mejor de tener un problema en general, la clase, y a lo mejor es con un niño o con una niña. Y vamos todos los que no lo necesitamos ir y no están. Pero después cuando ella dice eso, pues también puede pasar, ¿sabes? No estoy, me ha dejado un poco desconcertada cuando ella dice eso, pero sí que me posiciono más en lo que comentaba Yara, porque es lo que he vivido. O sea, la respuesta que dan los padres cuando le trasladas la problemática es que no tienen una implicación desde el inicio. Yo creo que hay algunos padres, vamos a escuchar a algunos padres y sí. Ana, ¿qué opinas? Ya hace mucho tiempo que esa etapa ya la pasé. Yo cada vez que me llamaban, iba a que su hijo iba, vamos para allá. Pero que no, que ya... ¿Pero crees que es fundamental o no esa implicación familiar? Hombre, por supuesto, se tiene que implicar porque pienso que es una labor que está entrelazada entre el profesorado y los padres, porque si los niños son problemáticos en el colegio, los padres tienen que saberlo y a lo mejor pueden ayudar diciendo qué pasa en la casa, a saber en el colegio por qué tienen esos problemas. A lo mejor pueden ayudar. Yara. Yo incluso es que estamos acostumbrados a ir a hablar con el profesor cuando pasa algo malo. Y entonces yo invito a que vayan también simplemente a saber cómo van porque hasta que tú sepas que tu hijo va bien, te merece la pena porque llegas a casa y le dices, oye, te felicito. Tu hijo no va a estar todos los días escuchando lo mal que lo hace o solo te va a escuchar cuando lo hace mal. También debe escucharte cuando lo hace bien. Entonces, puedo entender la parte que dice Cristina de que es verdad que hay familias que a lo mejor no tienen tanta buena relación con el centro o con un profesorado, pero sabemos que el profesorado a día de hoy es inestable. Entonces, a mí me puede caer mejor o peor, pero al fin y al cabo mi hijo es mi hipoteca para toda la vida. Entonces, tengo que cumplir una serie de obligaciones. ¿Qué pasa? Que cuando ya llegan a la adolescencia, delegamos. Delegamos. Y yo sé que tenemos que ser personas autónomas, pero no podemos obviar ni hacernos así los ciegos y no ver. Tenemos que estar presentes. Y porque quizás también los profesores son personas de referencia en la educación de nuestros hijos. Es decir, además del modelo del padre y de la madre, también es un modelo de referencia al profesor o la profesora. Y si los padres y madres no se preocupan por saber cómo es ese modelo de referencia que está teniendo mi hijo o mi hija cada día que va al colegio, que tiene a determinado tutor a determinada profesora, si no sé cómo es el perfil de esa persona, no tengo un contacto regular. ¿Sabes también qué pasa? Que depende mucho de qué profesor o profesora te toque. Porque hay gente que no tiene la vocación. Y vas y dices, pero ¿y qué haces? Porque mis hijos los han tenido. Gente que no, que no tendría que haberse dedicado a la educación. Porque realmente no les gusta. No sé qué hacen ahí. Y claro, te encuentras también con eso. Y como madre o como padre vas y no tienes, ¿sabes? No tienes un apoyo por esa parte. Entonces también te ves ahí flaqueando. ¿Qué le dices a tu hijo? Si es que acabas de ir y acabas de ver que el profesor, y no con lo que te quede de la visión de que sí el profesor. No, no, no. Es como es el profesor con ellos. ¿Nos falta quizás una política más seria en la formación del profesorado? ¿Es una de las grandes carencias de nuestro sistema educativo? Totalmente de acuerdo. Yo recuerdo mi formación. Qué pena, ¿no? Qué pena que algo tan importante como la educación, que creo que todos estamos de acuerdo, que es básica y vamos, lo más importante, se le dé tan poca importancia. Vale, que con tres años de una formación, yo diría que incluso a veces mediocre, te ponga parte del futuro de 25 niños y niñas en tus manos. Sí, me parece poco serio. Y es que yo creo que no somos conscientes socialmente de lo importante que es. Es decir, que estamos poniendo en manos de la educación a la sociedad precisamente del futuro. Porque es que de eso depende todo. Y apuntaría otra cosa. ¿Cuánta formación a nivel personal nos falta? Porque ¿de qué me sirve adquirir unos contenidos? Si yo, imagínate, pues como persona estoy súper frustrada, tengo unos problemas, unas carencias emocionales, pues importantes, y voy a un aula. ¿De qué me sirve que a mí me hayan enseñado cómo trabajar, cómo transmitir unos contenidos, cómo enfocar un proyecto? Si es que yo llego al aula y un niño me toca y me crispa, me enfada. Entonces, ese trabajo personal, porque no podemos separar personas de profesional. O sea, yo no puedo ser una buena profesional si como persona yo no estoy bien, no estoy plena. Y esa parte no se le da nada de importancia. A mí me parece que es fundamental. Y que si yo como persona estoy bien, a lo mejor no tengo esa formación que puede tener otra. Pero seguro que llego mejor a un niño y le aporto muchísimo más que a alguien que a ese nivel no esté trabajado y no esté bien. Y que no se controla para nada. Estoy totalmente de acuerdo con Cristina. Es que quieras que no vas a transmitirle a ese niño lo que tú estás sintiendo personalmente. Y esa preparación es necesaria. Antes lo estábamos hablando. Lo estamos comentando. De que los profesores no tienen un equipo de psicólogos. La consejería nunca ha puesto un equipo de psicólogos. Hay para ellos. ¿Cuántas bajas por depresión no hay? A lo mejor si se hiciese un trabajo de prevención, no se llegaría a ese punto. Porque cada vez el trabajo del profesor es más burocrático que meterte en un aula a enseñar. Hay muchos profesores que son vocacionales pero luego se ven haciendo mucho papeleo. Al final son administrativos. Y tú no estudiaste para ser administrativo. Entonces eso te va frustrando. La consejería a lo mejor no te apoya poniéndote un equipo de psicólogos al que tú puedas acudir. Hay un psicólogo, ¿no? Por colegio, si no me equivoco. Pero para el alumnado. Para el alumnado. Un orientador. Un orientador. Sí, que no siempre... Entonces yo creo que el personal docente necesitaría tener un equipo que cuando tengas un problema vaya. Que la consejería no lo pone porque obviamente, por sus motivos, ¿vale? Yo pienso que un profesor a día de hoy cobra un sueldazo y lo digo así, un profesor cobra bastante bien como para poderse permitir unas terapias privadas. Pero también creo, Yara, perdona, que si hacemos eso es como restar importancia. Y yo creo que debe ser una exigencia. Tanto en la parte de formación que haya ese apoyo, como luego, como dices, ¿no? Ya cuando estés trabajando. Pero que se debe exigir al sistema. Sí. Porque si no, le restas importancia. Y luego el riesgo de que, claro, yo soy responsable y lo hago, pero quien no lo sea, y los niños están en manos de todas esas personas también. Es que yo siempre he opinado que igual que a un policía se le pide pasar un test psicológico para poder tú darle un arma y hacer una oposición, a un profesor también se le debería exigir. Y eso siempre lo he opinado yo. Porque yo siempre he dicho que el arma más potente es la educación. Eli, estoy totalmente de acuerdo con lo que están comentando las dos. Porque es así, que es lo que te comentaba, ¿no? Hay algunos que no están preparados y necesitan pasar un test psicológico. Pues que lo pasen. Y también convertir, por ejemplo, las terapias privadas, como decían, en algo normal. También normalizar desde edades tempranas la salud mental y que ir a un psicólogo es lo más normal del mundo. Porque nos preocupa además de nuestro físico también el estado de nuestra mente. Eso sería estupendo y maravilloso que los niños lo tuvieran presente y las niñas desde que son chiquititos. Un profesor trabaja al día casi con 60, por ejemplo, de secundaria. 60 niños. A eso súmale familias, o sea, nuestro trabajo es súper psicológico. A eso súmale que tú tienes una vida personal que te llevas. Sabes que cuando sales de ahí te llevas a casa. Si tú no sabes gestionar eso, llega un punto en que por mucho aguante que tengas, caes en el vacío. Si tú no tienes una ayuda ahí, te puede costar años salir. Porque lo que ves como algo normal a una ansiedad. Una ansiedad se puede convertir en algo muy complicado después. O en un problema mucho más grave. Entonces pienso que estoy de acuerdo con Cristina que debería ser el sistema quien lo ponga. Pero mientras el sistema, deberíamos ser responsables como personas. Y decir, pues mira, oye, mientras el sistema me lo pone, yo me voy gestionando esto. Porque al fin y al cabo es mi beneficio y el de todos los demás. Eso que si lo haces tú, nunca te lo van a poner. Yo lo que te estaba diciendo antes, cuando yo trabajaba en el hospital en los años 80, no teníamos a lo mejor ni toallas para secar a los pacientes. Hacíamos huelga por todo. Y al final se fueron consiguiendo un montón de cosas. O sea que hay que presionar de alguna manera para que eso se lleve a cabo. Porque yo recuerdo, nosotros trabajábamos en planta y teníamos un equipo de profesional de psiquiatría que nos implantaban unos cursos para que todo lo que veíamos en planta no nos lo lleváramos para casa. Y eso es importantísimo. Te estoy hablando de los años 80. Mira tú. O sea que la educación, que es algo súper importante que tenemos ahí los hombres del futuro, es donde le tenemos que dar una buena calidad de lo que se está haciendo y los que lo dan, estar preparados y con todas las armas que necesitan. ¿Qué otros problemas graves identifican en el sistema educativo? Que se mete todo el mundo a... O sea, yo he estudiado una carrera porque tengo vocación, por ejemplo de lengua castellana y literatura, pero hay alguien que ha estudiado informática, no tiene vocación porque es pensada tal, no consigue trabajo, entonces te permiten hacer un máster y acceder al sistema educativo sin vocación ninguna y presentarte a unas oposiciones. Ese es el mayor problema. Entonces tú entras porque ves un sueldo fijo, apruebo la oposición, tengo yo un trabajo para toda la vida y un sueldo y al final pues como lo estoy cobrando y voy a trabajar, pasan los días y eso. ¿Sabes? Mi vocación, si yo soy una profesora vocacional, yo todos los días intentaré que en el aula pasen cosas nuevas y me formaré en... Es como los médicos, un médico está en continuo de formación, pues un profesor debería ser exactamente igual. Linda un poco con el problema del profesorado entonces. Claro. Eli, Cristina. Yo me iría, ¿no? Le hiciste la pregunta en sentido amplio del sistema educativo. Pues a mí algo que me choca mucho es que se intenta... Se crea un sistema como muy homogéneo para todo el mundo. Entonces, por un lado reivindicamos la diversidad, la intentamos aceptar, que nos cuesta, pero lo intentamos. Y por otro, trabajamos en un sistema que intenta que todos los niños y niñas aprendan igual, sean iguales, los agrupamos eso por características similares. Entonces, me parece como un sistema arcaico y contradictorio con lo que queremos o lo que necesitamos incluso. Y algo que incluso me enfada es cómo se corta la creatividad en los niños y niñas desde súper pequeños, ¿no? Y es un gran fallo del sistema. Y luego nos quejamos. Es que no somos creativos, ¿no? Es que los chicos con siete años les pides que dibujen algo y te dicen que no saben, necesitan un modelo, claro. Pero cuando empezaron con dos o con tres, si analizas desde fuera te echas manos a la cabeza porque ves que aprenden el color negro pintando un círculo de negro. Eso no es real. Eso no es la vida real. O tienes que pintar no saliéndote. Es que si nunca me dejas salir de los márgenes, nunca voy a descubrir nada nuevo. Entonces, ¿cómo me pides luego ser creativo? Luego tengo que hacer un trabajo para desaprender todo eso y poder crear cuando el ser humano tiene capacidad para crear de forma natural. Y además la creatividad está muy relacionada también con las emociones, ¿no? Y con el aburrimiento. Hay padres que no dejan que sus niños se aburran. Los tienen todos los días en actividades, haciendo cosas. La obsesión con tener continuamente a los niños y a las niñas en actividades. Pero volvemos a que a los padres les falta tiempo. Sí, pero tú los puedes apuntar en unas actividades que le permitan desarrollar su creatividad. Pero los tienes que tener constantemente haciendo cosas. Te lo digo por mi madre. Es que la niña no está haciendo nada. Digo, la niña sí está haciendo. La niña está descubriendo por sí misma, autónoma. Es que estamos obsesionados con que los niños constantemente tienen que estar haciendo algo. También tienen que aburrirse. Claro, es como tenerlos entretenidos y ya los despistas para no hacer nada. En realidad, les estás como aniquilando. Pero a mí personalmente de niña me pasó eso. O sea, a mí mi madre, que lo ha hecho lo mejor que ha podido, no es una crítica, pero me tenía en optimis, en hípica, en pintura y en danza. ¿Y no estabas estresada? Claro, es que llegó un momento y yo a mis 11 años dije, ¡hasta aquí llegué! Ya no quiero hacer nada. Y me desapunté de todo. Y los siguientes años ya no estaba en nada porque necesitaba tiempo libre. Exacto. Yo tengo casos, o sea, que me pasó cuando mi hija empezó en el colegio con tres años. Y, ¿sabes? No es una crítica. Cada uno que lo haga como quiera. Mi hija empezó con tres años en el cole y todo el mundo me decía, ¿y no la apuntas a inglés por la tarde? Y decía, es que mi hija por la tarde duerme la siesta, ¿sabes? Después del colegio. Es que inglesas a las cuatro. Digo, sí. Y sí, una vez por semana. Y yo pensaba, chicho, ¿pero qué le va a hacer el inglés una vez por semana? A las cuatro de la tarde, cuando mi hija está más feliz durmiendo. O sea, ya tendrá tiempo de tener ese tipo de responsabilidades. Mi hija a día de hoy el inglés que sabe, lo sabe gracias al YouTube. También te digo. A que ella pone sus canciones en inglés y sus dibujos cuando los ve en inglés. O sea, y ha aprendido un montón, pero no la ha tenido estresada en los lunes con tres años. Te estoy hablando que son niños muy pequeños. Los lunes aquí, los martes allí, los miércoles volvemos a la actividad el lunes, el jueves está, y el viernes descansa. Ya. Creo que las actividades son una comodidad también. para los padres. Porque hay padres que no están trabajando y los apuntan. No, para mí era una incomodidad. Yo saber que tenía que salir de trabajar del hospital, corriendo, que eran tres, uno para un lado, el otro para el otro. Y yo durmiéndome, o si tenía turno de noche, que no había dormido nada a la mañana. Horrible. No me hables de actividades, porque yo no lo hubiera puesto nada. No, y que quizás las actividades son buenas en muchísimos sentidos, que los niños también tengan un hobby, una ocupación, pero algo que ellos identifiquen, que les gusta y que les apetezca ir. El problema es la saturación, ¿no? Quizás. Las actividades están para, perdona, las actividades están para conciliar la vida laboral y familiar. Sabes que tú puedas trabajar y tal, y tenerlos ahí, pero no, por ejemplo, yo no consigo que alguien que no está trabajando, apuntes todos los días el niño en una actividad para que tú lo tengas de dos a cinco, si yo no estoy haciendo nada, lo puedo apuntar dos veces por semana a guitarra, a música y tal, pero luego tienes que compartir tiempo. ¿Y no crees que a veces a los padres les llega como mejor si están en más actividades porque aprende más, esa afán de que aprendan, es como una demanda social que... Cristina, o para aprenda, o me los quito un ratito más de encima. Pero a mí, por ejemplo, desde mi experiencia, ha sido igual que Ana, para mi hijo era un sacrificio, ahora porque ya están más grandes y más o menos, pero para mí ha sido un sacrificio, yo salía de trabajar, le tocaba la pita al niño, venía otra vez para Arquidegui, y así... Todavía te vemos, Eli. Sí o no, y yo se lo contaba a ella, digo que ustedes no imaginan lo cansada que yo estoy, porque ellos, pero claro, eran ellos que me decían. Pero tus hijos y hijas demandan esas actividades. ellos la demandan, ellos la quieren, pero... Soy yo la que no. Claro, había un montón de veces, o por ejemplo, la más pequeña, no quiero ir a esto, no, 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 tienes que ir, elige dos y ya está, porque no puedo, ¿sabes? O los viernes, los viernes a lo mejor ninguno tenía actividades y yo era la mujer más feliz del mundo, porque ellos decían, Dios, ya puedo estar hoy en casa al mediodía y dormir la siesta, que me encanta, pero si no, era un sacrificio. Muchísimo. ¿Y has echado en falta alguna vez compartir tiempo con ellos? Quizás en casa sin hacer nada, tiempo juntos, conversando. Solo sábados, los domingos, solo lo compartimos, ¿sabes? y además llegaba a la tarde, pero si es cierto que cuando era a las siete, a las ocho de la tarde, era cuando llegabas, ya llegabas cansada para bañarlos, para cenar y acostarse, porque al día, era muy estresante, bastante. Ya no. Ya van siendo mayores, iban solos y vienen. ¿Sabes lo que he notado yo? No sé si ustedes, como lo verán, que ahora la manera de compartir en familia, los padres y los hijos, es un poco como difícil, entre comillas, porque con lo que se distraen los niños ahora, son con videojuegos o con este y lo otro. Antes era diferente porque yo recuerdo que mi familia se ha jugado mucho a juegos de mesa, lo compartíamos todo y nos reíamos y mis hijos... Eso se ha perdido un poquito, ¿no? No, yo los tengo en casa. Mis hijos vienen a casa a almorzar, mis hijos ya, el más chico tiene, bueno, nacen en el ochenta, yo tengo que sumar porque no me acuerdo y ya son todos mayores y mi nieta y jugamos a juegos de mesa todavía y es súper divertido porque se nos ocurre cada cosa pero es que ahora, los niños de ahora, compartir con los padres lo veo yo como más difícil o no sé. A no ser que salgas y hagas una cosa afuera, que participen todos, pero dentro de casa... Cuesta más sacar tiempo para compartir. Cuando yo lo veo mucho, ¿no? Que sales por ahí a comer y los padres pues le dan el teléfono para que jueguen y es que claro, pues así no molesten y es verdad, en un restaurante si el niño grita o salta que es lo normal, lo natural, pues el resto se puede quejar pero y este mundo está preparado para los niños, ¿sabes? Claro, es que ese precisamente yo creo que es otro de los grandes retos del presente, lidiar con las nuevas tecnologías. ¿Cómo controlamos el acceso continuo a internet? O sea, nuestros hijos están abducidos por un mundo que no controlamos, pero realmente podemos hacerlo. Que no controlamos y que en muchos casos los padres desconocen porque no se les ha dado ninguna formación. Por ejemplo, yo tengo 36 años ahora mismo y hay padres de mi edad que ni un correo electrónico saben hacer. entonces no tienen esa posibilidad de formación cada vez se les está dando más obviamente pero claro el niño maneja mejor esas plataformas que ellos entonces como no se enteran no pueden hacer un control. Antes hablabas por ejemplo de que tu hija había aprendido inglés gracias a YouTube. Sí. Al final es que hay que normalizar que nuestros bueno nuestros que los niños y las niñas están creciendo prácticamente con un móvil en la mano desde los 4 años o en la tele o en la tele porque también están ya las plataformas ya pueden poner YouTube en la tele pero ¿hasta qué punto es positivo? Porque después también está la parte que dice Cristina que los niños ya están acostumbrados a ver dibujos a tener el acceso a ese contenido ilimitado continuamente desde que incomodan una situación en la que hacen algo natural como gritar el teléfono para que estés tranquilo y se convierte en un recurso súper habitual es que ya vayas a donde vayas estés donde estés los niños y las niñas tienen o una tablet o un móvil o YouTube o la tele y la creatividad se apaga por completo Yo soy partidaria de ponerle horario mi hija lo puede ver pero con horario hay unas normas Vale o sea que controlas intentas controlar la situación estipulando un horario en el que puede tener acceso a cualquier pero yo supervisando yo nunca he sido partidaria por ejemplo en los adolescentes que le metas el ordenador dentro de la habitación nunca No pero ya adolescentes lo dejamos para otro día hablamos ya incluso de niños chiquititos 4, 5 años 6 años Yo he visto niños que van al colegio con el móvil así claro o sea los padres los van bajando por la cuesta con el móvil así hasta la entrada del colegio es que el niño no quiere venir obviamente no va a querer venir al colegio porque lo tienes con un móvil aquí bajando la cuesta Fíjate que pérdida de conciencia de la realidad o sea no eres consciente ni de que vas caminando ¿no? porque vas igual que cuando estás comiendo con un móvil delante o viendo algo no tomas conciencia de lo que estás haciendo claro la cuestión es cómo lo controlas porque ya llega un punto en el que los niños son y niños son adictos o sea que te piden poniendo límites es que los padres tampoco se ponen límites claro si yo me siento al lado de mi hijo para que haga la tarea y yo lo siento ahí y yo me pongo con mi móvil que estoy yo sentada con mi hijo estoy sentada al lado pero no estoy supervisando su tarea ni ayudándole ni que él se sienta acompañado yo trabajo y trabajo muchas veces con mi móvil pero tengo mis tiempos entonces ¿qué le quiero enseñar? si yo quiero que él no haga eso yo tampoco lo puedo hacer si yo quiero que mi hijo lea no lo puedo obligar a leer me tendrá que ver leyendo o sea que los límites que pones lo primero es que nos lo tenemos que poner a nosotros mismos para poder darles ejemplo claro es que somos su espejo ser modelos claro lo que hablábamos al principio ¿ana? los niños hacen lo que ven eso está claro si te ven haciendo eso si te ven leyendo tú sin querer le puedes ir creando una costumbre ¿sabes? pero no todos los niños van a seguir lo que tú hagas también ellos tienen como ella decía su propia creatividad es difícil tú con tus hijos y tus hijas no tuviste el problema de que estuvieran siempre enganchados a un aparatito pero con tus nietos o nietas lo ves con mi nieta sí con mi nieta sí ella se aísla se aísla se va a mi cama cuando viene aquí que le encanta pero bueno cuando ya decimos vamos a jugar o vamos a hacer esto tiene su pero o le tengo que suelta el móvil yo se lo digo suelta el móvil ahora y nada sí me obedece bienísimo pero está todo el día vamos a ver en qué influye porque en algo influirá y lo veremos dentro de 20 años o sea cómo se están criando estas generaciones en continuo contacto con las tecnologías y un poquito aislados porque es inevitable yo también tengo una hermana pequeña y me pasa que muchas veces tienes que repetir las cosas tres veces para que te conteste porque está completamente aislada del entorno ¿a ti te ha pasado? Sí pero es cierto que quizás es por los niveles de vida que llevamos porque yo como madre a veces te ves cansada te ves y te dice me dejas el móvil y yo soy la primera que le digo un ratito a lo mejor en lo que yo descanso y cuando te das cuenta ya has descansado has recogido la cocina y has limpiado el baño y la chiquilla sigue con el móvil ¿sabes? pero por eso la pregunta ¿hasta qué punto lo podemos controlar? tendríamos que ser más conscientes nosotros para poderlo controlar porque si yo por ejemplo ahora que lo estamos hablando pues me conciencio te lo tienes que trabajar tú primero si tú no te lo trabajas no se lo vas a poder quitar así como así y no por ello quiere decir que estén súper enganchados pero es cierto que se lo dejo para que voy a decir que no y que a veces se lo dejas más de la cuenta pero es por tu tranquilidad porque tú dices ay para no escucharles ahora porque es que llega ese momento mío y es así y que es algo natural porque al final también los padres y las madres se saturan y cuando ves que el recurso del teléfono pues es viable y funciona cometemos el error y sí y nos apetece desconectar nos apetece no estar escuchando gritos durante un momento y se lo damos también es algo natural el problema viene cuando es un exceso y nunca hay límites claro y que también tiene su parte positiva ¿no? las tecnologías eso no lo podemos obviar yo creo que es el uso que le damos y eso el abuso sí no se puede luchar contra el futuro está claro que este y los aparatos son el futuro cuando ellos se ponen que les cuesta un montón dejarlo ¿cómo les vas a pedir que los dejes si nosotros que no hemos nacido con eso cogemos el móvil y aunque pues ellos muchas veces que es súper duro que estén ahí entretenidos con una pantalla estímulos súper fáciles ningún esfuerzo y que de repente se los intentas quitar es que vamos creo que ahí sí que habría que ser muy tajante pero quizás por eso hay que controlarlo para no dárselo desde edades muy tempranas esto de que una niña o un niño con 5 años ya tenga el móvil que consuma contenido cuando quiere sin horario sin control ahora está de moda el TikTok o sea es que son muchas cosas y vale es cierto que nosotros somos los principales que consumimos todo el rato y que estamos con un móvil en la mano pero es que los niños no tienen nuestra capacidad ni nuestra conciencia ¿qué conciencia tenemos nosotros otra vez? ¿me vas a decir que ninguno de ustedes se han quedado hasta las 5 de la mañana viendo series? sí 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 por supuesto pero es diferente es que nosotros no nos controlamos yo tengo ya capacidad para decir yo tengo una capacidad crítica exacto yo tengo una capacidad crítica el otro día estaba con mi hermana viendo los típicos canal de YouTube que ahora tienen todos los niños y las niñas que se hacen con 7 años un canal de YouTube y estaban diciendo unas barbaridades y ella ya estaba como soltando no es que se comparaba vale con las niñas que estaba viendo de 7 años hablando de los cuerpos de que niños me gustan que niños no me gustan temas que son súper delicados y ella incluso decía es que yo quiero ser como esa y es que me tengo que poner a dieta claro es que no tienen la madurez no tienen la madurez para ver ese tipo de cosas claro y de repente sueltan unas cosas que tú dices pero de dónde los saca pues de todas las cosas que está consumiendo continuamente en YouTube no sabemos si nosotros vemos que hay niños y niñas pero no sabemos de qué está hablando ese niño y niña que tiene un canal de YouTube con 7 años porque puede que estén diciendo completa barbaridades es un tema difícil pero creo que también en todo ya la etapa infantil los niños no la están no la están viviendo o sea le estamos atribuyendo cosas de por ejemplo adolescentes a niños de 6-7 años a los adolescentes le estamos atribuyendo o la sociedad lo está inclinando incluso la manera de vestir a personas más mayores entonces creo que estamos atribuyéndonos o sea no los dejamos ser niños yo cuando veo una propaganda de por ejemplo de la Barbie veo niñas ya de más granditas en la propaganda de 12 años de una niña de 12 años de las que yo conozco no fue a la Barbie es que es que es pensable nos estamos saltando de tapa ya quizás fíjate pero en cierto sentido porque nosotros infantilizamos o sobreprotegemos tanto que no les dejamos crecer entonces por un lado consumen contenidos para los que no están preparados que asimilan sin ningún filtro sin ninguna capacidad para hacerlo y por otro no les dejamos madurar desarrollarse crecer enjuiciar es como un poco contradictorio pues sí también y también otra de las tendencias que yo ahora personalmente identifico es que también se ha perdido un poco la cultura del esfuerzo cada vez afortunadamente tenemos un mayor desarrollo económico la sociedad va avanzando y nos crecemos más acomodados con todas las necesidades básicas cubiertas se está perdiendo quizás esa cultura del esfuerzo en contra del proteccionismo que hablaba Cristina ahora hace un momento ¿por qué te ríes? No, yo no creo que se pierda que se pierde la cultura del esfuerzo mira no sabría qué decirte yo creo que los niños desde bien pequeños desde bebés están en la cultura del esfuerzo porque ellos están de bebés boca abajo y se esfuerzan por empezar a desplazarse llegar a aquello que les gusta el problema es cuando van creciendo y nosotros de adultos les damos todo ahí y les quitamos esa motivación para forzarse ¿no? y eso pues lo ves en casa cuando le das todo le facilitas todo pero no creo que sea lo natural o que se pierda en el ser humano o en un niño cuando nace yo creo que lo natural es esforzarse por todo que luego nosotros poco a poco vayamos quitando pues depende depende en casa pues como te críen como te eduquen en los colegios también como se trabajen no sé es que no sé yo a veces escucho a mi padre o a mi abuela hablar de lo que tenían que hacer con 13 años que empezaban a trabajar súper pronto y la cultura es totalmente distinta a la que tenemos nosotros ahora que llegamos a los 20 años 25 nuestros padres nos mantienen nos fomentan la educación y nosotros quizás no sabemos lo que es no porque también no es esfuerzo exacto ese tipo de esfuerzo que no les enseñamos ¿sabes? esa es la pérdida el que se lo damos hecho no eres capaz de dejarlo que se estampe no eres capaz de decirle pues venga ¿sabes? somos nosotros los culpables su madre su padre la sociedad los que se lo damos hecho no es ellos claro está claro que los niños y las niñas no deciden en eso pero lo que me gustaría reflexionar sobre si lo hacemos bien o si lo hacemos mal ¿tú qué opinas Yara? horrible yo pienso que hemos pasado un extremo a otro ¿sabes? que no hemos tenido un término medio también opino que que la sociedad o sea si el amigo de mi hijo tiene un móvil de 600 euros yo aunque no pueda yo quiero que mi hijo tenga lo mismo que su amigo no va a ser menos entonces yo he visto casos también donde el niño ha suspendido todas las asignaturas y se le ha regalado un móvil de 600 euros aunque el padre lo haya financiado y esté pagándose el móvil dos años he visto casos donde los padres son la agenda de su hijo o sea preadolescente porque los 12 años ya es una preadolescencia su agenda con un miedo máximo a que se le olvide una tarea a que a que suspenda un examen a estudiar o sea decirle mira te tienes que hacer esto, esto y esto hacerle sus esquemas o sea no lo han dejado por sí mismo esa autonomía entonces sobreprotegiendo que estamos haciendo es protegiendo totalmente y nos estamos preparando quizás para la batalla real que se van a encontrar más adelante que conlleva eso y lo veo y más a los pibes que son de aquí de Mogán padres que pagan clases particulares año tras año porque hombre se la atraganta física y química se la atraganta una asignatura o porque para que consiga llegar mínimamente a un grado escolar y luego el niño tiene que ir o la niña de aquí a Maspalomas y coger una guagua a las 8 de la mañana y te deja de estudiar porque él no que va como va a ir en guagua a las 8 de la mañana niños que no van a estudiar a la Universidad de Las Palmas si papá no les pone un piso en Tafira porque hombre cómo van a coger ellos la guagua entonces ese esfuerzo que quizás mi generación que tampoco soy tan mayor pero que mi generación sí hizo porque si quieres conseguir tu objetivo y tu meta tal se está perdiendo se está perdiendo ¿tú qué opinas Ana? ¿qué puede ser? ¿qué puede ser así? lo que tú decías de tus padres ese esfuerzo no se pide ahora no es el que ahora se pide quizás el de ellas son lo que hablábamos antes calones de años y todo cambia y todo cambia ahora la generación esta es lo que dice lo tiene todo mucho más fácil exacto y que ahora también los niños incluso en edades tempranas que es en lo que nos estamos centrando se plantean problemas fracaso escolar y le plantean a los padres y a las madres que el niño repita el curso y quizás para muchos es un trauma pero es que el sistema tampoco está propiciando la repetición o sea no lo está normalizando antes repetir era normal ahora cada vez puedes pasar de curso con más asignaturas suspensas bueno y como la ley siga como va y sigamos como vamos pues al final llegaremos todos a obtener el grado escolar sin esfuerzo ninguno porque al final ya por último es aunque el niño tenga cuatro asignaturas suspendidas es decisión del equipo educativo si pasa hombre yo cada vez veo más fracaso en el sistema porque si un niño como los veo están en segundo de la ESO con niveles de cuarto o de primario que ha pasado que el niño ha llegado a secundaria sin repetir y sin nada y todo se hace para que el niño no se frustre no hay mayor frustración que saber que en segundo de la ESO no sabes multiplicar no sabes dividir prácticamente no tienes comprensión lectora y que está haciendo este sistema pasándote 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 para darte una formación más fácil para que te vayas a una formación profesional si quizás eso se podía ver arreglado con ampliando un equipo de apoyo y con a lo mejor una repetición en sexto de primario este quizás entonces es otro de los grandes problemas del sistema educativo actual ¿no? yo es que hago otra lectura creo que si basamos todo en aprobados o suspensos pues sí es como si escuchas a algunos chicos da igual que suspenda porque voy a pasar pero es que me parece una forma de evaluar tan pobre ¿no? y ahora trabajando con chicos con discapacidad pues me cuestiono mucho el objetivo del sistema educativo tal cual está planteado hoy en día en España entonces si la inclusión es un derecho no algo que otorgamos es un derecho de todas las personas porque vamos a excluir del sistema educativo a alguien que no ha podido aprender a leer por ejemplo estamos hablando de que quizás necesita un periodo más de tiempo pero en el mismo contexto pero quizás en el mismo contexto ya el resto de compañeros no van al mismo ritmo claro y él empieza a sentirse excluido precisamente por eso pero ¿por qué no se contempla esa diversidad? porque a lo mejor yo tengo un compañero que no ha podido aprender a leer pero resulta que dibuja vamos que es que es un artista igual en un futuro va a ser mejor profesional que yo porque eso no se contempla en el sistema educativo solo aprobados y suspensos basados en unos contenidos curriculares entonces es como a mí me genera conflicto es verdad si me estás diciendo que aprobar es como el premio para lograr algo y resulta que no tengo que aprobar para lograrlo no tiene sentido a la vez ¿por qué me tienes que excluir si yo no he podido llegar a aprender a leer por ejemplo a escribir a hacer una multiplicación pero puedo aprender muchísimas otras cosas de qué diversidad hablamos en el sistema educativo Eli ¿te pilló un poco? sí sí pero ¿crees que quizás se está perdiendo esa cultura del esfuerzo? coincide en ese aspecto claro que se pierde pero te digo que es culpa de la sociedad en general no solo padres madres todo el entorno se lo damos todo hecho y por eso se pierde no porque es por lo que le damos sí yo coincido en parte en tu perspectiva Cristina pero creo que es porque es un concepto erróneo de de lo que consideramos como aprender y tener capacidades superadas quizás pero sí es cierto que si los alumnos o las alumnas no llegan a unas competencias mínimas veo un error el avanzar y identificar eso como inclusión o exclusión pero ¿por qué no puedo avanzar por otro camino? a lo mejor no sigas intentando enseñarme lo que yo no puedo aprender pero sí lo que puedo aprender con mi compañero porque tengo el mismo derecho entonces yo veo eso que tú estás planteando Cristina como otra vía de educación otro camino diferente a la hora de enseñar para las personas que a lo mejor tienen una capacidad o un progreso más lento exactamente un progreso más lento que vaya por ese otro camino pero que lo que desarrolla de una manera intuitiva y de una manera excepcional que avance por ahí que avance rápido eso sería ideal eso sería ideal pero en el sistema que tenemos que es un Goliat y no podemos luchar con él porque al final cada vez que se cambia de partido político se cambia la ley educativa y creo que el problema también radica ahí de que no tenemos una ley de educación estable ¿cuántas leyes educativas han salido? son teóricos son políticos o son personas que están en el campo realmente de la educación porque lees la ley y dices es que te enamora en realidad súper bonita pero claro en el papel la realidad pues eso son suspensos y aprobados y da igual que suspenda porque tu padre no firma que repita y pasa esa es la lectura más de andar por calle la realidad la realidad y también el problema que se le transmite a los niños cuando aprueban y suspenden que en ese sentido es en el que estoy de acuerdo contigo por ejemplo cuando yo me criaba cuando yo estaba en el colegio había muchos niños que se les daban mal las matemáticas lenguas asignaturas básicas y ya el propio profesorado le encasillaban como un burro y es precisamente en tu época todavía no lo puedo creer sí, sí, sí le encasillaban ya como un burro como que no era válido porque indirectamente lo hacían los profesores dando por hecho muchas cosas dando por hecho que no entendían o que no lo iban a entender y en eso sí que no estoy de acuerdo y fíjate hoy en día es que a lo mejor va a sonar un poco barbaridad lo que voy a decir pero ¿es necesario saber leer en esta sociedad? yo diría que no y eso lo he aprendido pues trabajando en el centro ocupacional que yo que manejan un móvil mejor que yo y que a veces hacen cosas que tengo que preguntar que son ¿no? y que tú no hayas podido aprender a leer para ¿por qué no vas a poder ir a un supermercado a un aeropuerto viajar porque tienes un móvil tienes un asistente y tienes un montón de herramientas claro que puedes vivir Cristina sin saber leer el problema es que que puedas y no aprendas claro y aparte las posibilidades que te ofrece el saber leer que te abre un abanico muy amplio que no lo vas a tener si no aprendes la diferencia es cuando no puedes ¿por qué me excluyes? ¿entiendes? es como que en un sistema ideal y leyendo esa ley es como aquí tiene cabida esta diversidad pero luego en la práctica no es real porque últimas intervenciones chicas porque se nos agota el tiempo ya bueno yo decir que sí que al final si tienes la necesidad yo como te dije antes estuve en Alemania yo no hablo nada en alemán y yo me fui a comer al restaurante yo soy vegana bueno no soy vegana pero no tomo leche ni lácteo y va a decir mire ¿cómo le digo yo a este hombre que ni leche ni mantequilla pero al final el móvil como es el móvil y yo comía y yo me caminé toda Alemania yo sola o sea todo Hamburgo que se puede que se puede pero voy a hacer una pregunta porque no perdón mi ignorancia pero en España tenemos esos institutos esos colegios que se ven en las películas americanas cuando un niño es especial o con un coeficiente de inteligencia superior ¿para qué vayan? pregunto un centro especial de para niños con inteligencia sobredotado pero es que se supone que están incluidos en el sistema educativo y tienen su adaptación pero yo he visto por películas claro que pues este niño mira tiene que irse a este centro porque aquí se aburre porque no avanza porque es muy y aquí no hay eso es que se supone que aquí estamos más avanzados porque están incluidos en el sistema educativo con su adaptación entonces tienen unos contenidos adaptados para que no se aburran y avancen a un nivel más rápido pero por ejemplo si es superdotado en física y el niño en lengua no sabe escribir ¿qué hace? no, entonces no es superdotado en física es un caso complicado hay una superdotación que puede ser en una pero no claro cuando pones lengua en la que pones físicas pero si pueden estar pero se adaptan los contenidos de esa materia el currículum se adapta a las necesidades ¿existe en realidad esa opción personalizada para los alumnos? tiene que existir sí, sí, sí debería se adapta debería pero existe debería depende hombre a veces el volumen de trabajo no es posible pero si se contempla no sé cuál es especial para gente súper niños súper dotados que a lo mejor es súper dotado en algo en una asignatura pero con las otras va a su nivel ¿me entiendes? pero sería un abuso no lo tengo ni idea si hay es un abuso serían unos abusadores bueno chicas me encantaría seguir porque además el tema da para muchísimo pero se nos agota el tiempo una vez más agradecerles porque ha sido un placer y muchísimas gracias por el tiempo y por estar aquí ¿se han encontrado a gusto? sí gracias a ti por la invitación nada nos veremos en una segunda entrega porque tenemos que hablar todavía de los adolescentes que han salido pero tratar los retos más en profundidad y por último lo que me queda es despedirme de ustedes gracias un día más por acompañarnos volvemos muy pronto en Cine Etiquetas con la educación en adolescentes gracias